Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura sobre ¿Nos casaremos? Esta es una de esas ideas que me ha dejado una persona de la audiencia y te recuerdo que tú también puedes dejarme tus ideas abajo de este vídeo o en la zona de la comunidad te recuerdo también que puedes desde ya darme tu like a este vídeo, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y sobre todo picar en la campanita para que sigas recibiendo todos los vídeos que emito diariamente ¿Nos casaremos? Escoge la vela verde, la vela azul o la vela rosa que en un minutín vamos a desvelar esta posibilidad para ti ¡Buah! Mira que bonito Concéntrate en esa persona especial por la cual estás preguntando esto Y vamos a ver si mis angelitos que escogen la vela verde se casarán con esa persona especial por la cual se están concentrando Angelito de la vela verde te casarás con esa persona especial Para los angelitos de la vela azul, mi angelito de la vela azul se casará con aquella persona especial Por la cual te casarás con esa persona especial Te casarás con esa persona especial Te casarás con esa persona especial Y para los angelitos de la vela rosa te casarás con aquella persona especial Perfecto, vamos a empezar a ver qué pasa con los angelitos de la vela azul A ver, te casarás con aquella persona especial por la cual A ver, te estás ahora preguntando A ver, a ver Yo lo que tengo aquí es el que en cierto momento en esta relación en la que tú estás Pues haya algún tipo de corte, algún tipo de parón Y viendo lo que veo después, más vale que este parón lo tengas Hoy que cortes cuando toque con esta persona Porque luego te viene una persona con la cual formar familia Una persona con la cual tener hijos Y esa victoria para tu vida sentimental Entonces, esta tal vez no es esa persona con la cual te vas a casar Pero sí, definitivamente el matrimonio de los niños, la familia Está vista y pronosticada para ti Pero hace falta tal vez Tal vez, pues algunos desconsuelos amorosos Pasar por aquella situación Para a lo mejor tener algún tipo de aprendizaje Para cuando llegue esa persona especial Vale, pero está pronosticado Ya te digo, una gran felicidad Matrimonio, niños, embarazo Para ti Vale Lógicamente, si eres hombre Pues justamente Será el embarazo con una mujer No te me vas a quedar tú embarazado Ya te lo digo Pero a lo mejor no es esta Esa persona especial que tú buscabas Pero sí viene en el futuro Entonces lo que me dice justamente Que este sueño de boda Va a estar contigo con otra persona Que conocerás muy pronto Tal vez en tu entorno Pero que hasta ahora hace falta conocer Vamos a decir como los claros oscuros Ver situaciones Vivirlas intensamente Y descubrir entonces Cuál puede ser Esa forma de ser de esta persona especial Con la cual si tú te cases ¿No? Hay mucho aprendizaje Hasta lograr esa boda soñada Esa boda que tú quieres para ti ¿Vale? Entonces Tal vez no es la persona Pero a lo mejor Si vives tu experiencia Porque a lo mejor Tú puedes estar De novio o de novia Con esta persona A lo mejor años ¿Eh? Viviendo tu maravillosa experiencia Ha habido ¿Cuántos casos de gente Que están juntos? Diez años Y en eso Se separan ¿No? Pero en eso Encuentras Rápidamente la otra persona Y te casas con la otra persona ¿Vale? Entonces vive tu experiencia Porque se te viene Si Todo un sueño de boda Niños Hogar Y todo eso Pues si está destinado para ti ¿Vale? Venga Vamos a ver ahora Para mis angelitos Que hayan escogido La vela rosa Angelitos que hayan escogido La vela rosa Angelitos Que hayan escogido La vela rosa Esa persona especial Con la que te estás Concediendo ahora mismo Es la persona Con la cual te vas a casar Angelitos de la vela rosa Se va a casar con Esta persona Con la cual está pensando Y concentrándose Ahora mismo Pues parece que no Parece que no Parece que no Alguien que llegue a tu vida Y que te haga perder Justamente los sentidos Que te haga replantearte las cosas O que llegue alguien más a la vida De tu pareja En todo caso En algún momento Va a haber una ruptura Una ruptura Que te vas a sentir Bastante mal Porque es como que Rompe De una forma Abrupta Tu gran felicidad Esta felicidad Que tú creías Que ya la tenías Puesta para ti Y no es No es necesaria O sea No es esta la persona Te veo como Sufriendo un poquito Las cartas Estas adicionales Me hablan De que el amor Está puesto para ti Es como que Desde el cielo Quieren para ti Una felicidad Pero no es esta La persona correcta El amor viene Para ti de camino Pero no necesariamente Viene Que es esta La persona correcta Tú te estarías Un poquito boicoteando Tu propio porvenir Tu propio futuro ¿Sí? Nuevamente tenemos La aparición de este rayo Este rayo Que puede ser Ya te dije Alguien que llegue a tu vida Donde tú te replantees Todas las cosas ¿Vale? Donde tú Se te rompa Un poco Ese concepto Que tienes Que esta es La persona Con la cual Tú te vas a casar ¿Sí? Y que venga A lo mejor A boicotear Un poco Esa gran felicidad Que sientes Ese es Ese término De tus sueños De alguna forma Tus sueños A ese nivel Terminan Con esta persona En su momento Esto no quiere decir Que tenga que ser ahora Pero ojo Ojo Porque tú Vas a recibir La llegada De otra persona Otra persona Está predestinada Para ti Aunque tú En un inicio Pues no ves Que esta situación Se pueda dar Ojo Porque tú Cuando se te rompa En su momento Que a lo mejor Tú estás de novio O de novia O con esta persona A lo mejor Tú estás Pues no sé Cinco años ¿Eh? Uno nunca lo sabe Y esos cinco años Son cinco años valiosos Ni que sea un año Ni que sean tres meses Es un tiempo valioso Para ti Entonces a lo mejor Llega una persona Que realmente te hace ver Que lo que tenías Hasta ahora No era ni siquiera Lo que podías optar En la vida ¿No? Te hace como Abrir los ojos A otra realidad Y ahí es donde Se viene El rompimiento De este sueño De boda Que tú tenías Con esta Con esta persona O sueño de futuro Con esta persona Y llega alguien Justamente A cambiarte La vida ¿Eh? Llega alguien A A decirte Oye Vete Vente Vente conmigo Yo si te ofrezco Yo si te ofrezco Esa Vamos a decir Ese compromiso Tú te enamoras Y esa persona Se enamora contigo ¿Eh? Cuidado Cuidado porque ahí vas a tener Que ves Escoger Escoger entre las dos personas Ojo Ojo Y se viene Y se viene una persona Con la que sí Formas Esta familia Con la que sí Formas Esta 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 boda Este matrimonio ¿Vale? Entonces Tú dejas ser Tú ves viviendo la vida Que el momento Que tú veas La alarma De que algo Está pasando Simplemente dices Pues mira Yo ya sabía Que podía venir Una persona más Te lo tomas todo Con más calma ¿Vale? ¿Vale angelito? Genial Lo que me gusta Es que la persona Que viene del futuro Te va a dar mucho Es muy enriquecedora Esa relación Mucho Venga Vamos a ver Qué pasa Con mis angelitos De la vela verde 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 te casarás con esa persona especial angelito de la vela verde te casarás con aquella persona especial, aquella persona con la cual estás pensando, aquella persona aquella persona que a lo mejor es tu pareja, que la tienes en tu vida te casarás con... a ver cual esta hay muchas ah que bonito pues para ti angelito me representa una relación ya muy bonita una relación que tiene su tiempo de alguna forma o que os conocéis de tiempo y que vais a... en cierto momento vais a estar eligiendo y como que tú le fueses a decir o esa persona te va a decir oye o seguimos adelante y avanzamos en esta relación o aquí se muere todo la relación en principio avanza la relación se está dirigiendo y la decisión está por ese compromiso por esa boda dada por el sumo sacerdote una representación vamos a decir de Dios de... en este caso la boda ¡guau! a ver que se me han caído todas al suelo venga ahí está otra vez la decisión que queda aquí el avance ¿eh? el avance este nombrar este nombramiento esta dirigirte hacia algo o rompemos ¿eh? entonces es nos comprometemos decídelo ya avanzamos ¿no? o podemos romper o aquí se se puede cortar todo si no saltaron estas dos la llave la clave está un poco en el compromiso y en esa intensidad en ese en esa en esa intensidad que se siente o que no se siente que esta persona siente por ti o no ¿vale? la intensidad la podemos llamar como esa esa fuerte atracción ¿no? ese bueno si me quieres de verdad pues vamos a hacer algo avanzamos nos comprometemos nos enamoramos ¿qué sentimos? ¿avanzamos o qué? avanzamos o nos comprometemos o rompemos aquí se termina todo veis ahí está la decisión entonces lógicamente habrá habrá gente habrá gente que tiene que saber jugar muy bien el momento de tomar esta decisión estar seguro de cierta forma que está escogiendo el momento idóneo que no sea un momento de bajón que no sea un momento en el que las cosas van mal para decirle que tome esta decisión porque si no esta decisión no sale correcta ¿vale? me representa un hombre que puede estar tomando la decisión ¿sí? pero en el momento equivocado donde no ve que sea necesario ojo con eso ojo en qué momento haces de tu propio verdugo ¿sí? escoge un momento de felicidad escoge un momento en que os hayáis ido de viaje estáis felices estáis para que a lo mejor esta persona vea lo feliz que puede ser contigo la familia la felicidad en este mira bien en qué momento se toma esta decisión porque si no puede ser que sea el momento equivocado entonces diga pues no no veo que tengamos que hacerlo que ves es justamente es justamente esto ves no escojas un momento de bruma no escojas un momento de desesperación para que para tomar esta decisión ¿vale? perdona está la que ha salido entonces es como tienes que esperar a que llegue ese buen momento para que las cosas te salgan bien ¿vale? entonces no utilices una pelea para decir es que yo lo que quiero es esto no no porque te va a salir mal ¿vale? más bien hay que utilizar esos momentos en los que se es muy feliz esos momentos en que la abundancia te acompaña esos momentos en que se se festeja se está muy happy de la vida para decir oye ¿y si lo hacemos? ¿y si nos casamos? ¿vale? porque ahí el amor digamos está y los sueños están pero ahora mismo está todo como en bruma hay algún momento que tú quieres hacerlo que está todo en bruma ¿vale? entonces simplemente es escoger ves ahí está escoger ese buen momento para que las cosas funcionen para que este bonito regalo de la vida venga a vosotras ¿vale? angelito yo espero que este vídeo te haya gustado si es así dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós chau